Otro lamentable accidente se produjo en la conocida Curva del Diablo, en el trayecto de la vía Puno Juliaca, en el que falleció el suboficial de tercera de la Policía Nacional, Leonardo Luz Aguispe. En el kilómetro 7 aproximadamente de la carretera Puno Juliaca, donde hace unos instantes se ha registrado un lamentable accidente de tránsito. Al parecer un vehículo menor, motocicleta, de placa de rodaje 8217-3V de color, una moto linea, con franjas anaranjadas y color negro, y una camioneta de color gris, negro, de placa de rodaje Z4U-556, habrían colisionado, producto de este accidente de tránsito, una persona ha fallecido al instante, ¿no?, quien sería el ocupante de la moto lineal, ¿no? En estos momentos, ya la Fiscalía de Puno, junto a efectivos de la Policía Nacional, peritos de criminalística y médico legista, realizan las diligencias del levantamiento de cadáver de quien era ocupante de la moto lineal, ¿no? Según información extraoficial, se trataría de un efectivo policial, ¿no?, de nombre Leonardo Luz Aguispe, quien trabajaría en la unidad de halcones de Puneme de la ciudad de Juliaca. En estos intentos observamos cómo el fiscal, ¿no?, junto a la policía, realizan las diligencias para el levantamiento del cadáver. Vemos ahí las dos unidades, ¿no?, las dos unidades que han sido protagonistas de este lamentable accidente, ¿no?, en el kilómetro 6, más o menos 5 de la... Un testigo del hecho aseguró que la excesiva velocidad y la invasión del carril contrario ocasionaron un choque frontal, por lo que la muerte del policía fue instantánea. Vamos a tratar de comunicarnos con el copiloto, ¿no?, a ver si nos quiere brindar una información. Amigo, buenas tardes, buenos días. Somos periodistas. Gracias, ¿ustedes han acompañado como copiloto al chofer? Sí. ¿Qué ha pasado? Que estamos subiendo y la moto se abrió bastante acá en la curva. ¿Cuál es su nombre? Wilfredo. Wilfredo, ¿qué más? Ticono. Ya, Ticono. ¿Ustedes venían en la cam... usted iba como copiloto en la camioneta? Sí. ¿Ya venían de Juliaca? Sí. Ya, y al momento que están en su carril, ¿cómo ha pasado por el circuito del accidente? Estamos subiendo normal, como debe ser. ¿Por su carril? Sí, por su carril. ¿Ya? Y la moto se abrió bastante. Yo ya lo vi ya de que... ya estaba delante de nosotros, ya. Salimos todavía de la verma. Ustedes lo pueden ver allá. Vamos afuera, todavía de la tierra. Pero ya era muy tarde porque la moto ya se abrió bastante y tocó, mire usted el carro, tocó al esquí. Y ya chocó impactado, ¿no? Iba a exceso de velocidad la moto. Por eso se abrió bastante, porque si no, normal hubiera podido ir a su curva. Pienso yo, ¿no? No soy tampoco especialista en eso. ¿Has cruzado un auto? No, nada, no. No ha habido nada. No ha habido ni un carro, no hemos adelantado a nadie, no. ¿Su compañero, el chofer? Como lo ven también en el carro, le pegó a él ese lado, justo en el momento del impacto. Quizás le habrá chocado, no sé. Yo bajé del carro y me dijo, me siento conmocionado, me siento mal. Me dijo, me imagino que estaba conmocionado, no sé. Voy a ir a buscar ayuda. Fue más arriba y había unos señores que estaban parados ahí. Me imagino que les dijo que les ayude para llevarlos ahí arriba, pero no sé. Y después ya lo vi caminando y yo me quedé sentado acá. Que no podía irme de acá. ¿Su compañero sabe la ubicación del choque? La verdad, la verdad no. Hemos estado llamándole a su celular, pero el celular se quedó en el carro, entonces. Supuestamente ha ido a pedir ayuda. A pedir ayuda o también por el golpe, no sé. Yo no sé de verdad por qué. Me voy a ir. Juan Dávila. Juan Dávila, ¿qué más? Juan Dávila. Juan Dávila. Juan Dávila. ¿Entonces le están llamando a su celular? No voy a contestar porque está acá el celular, entonces no sé dónde está actualmente. ¿Y qué le invocaría para...? O sea, la verdad que solo estamos subiendo y que la moto que ha venido a exceso de velocidad nos ha chocado, O sea, la verdad que vaya a donde la policía, nada más. ¿Claro para ponerte de acuerdo a derecho? Claro, no sea derecho, porque toda la culpa, los peritos lo van a decir, pero nosotros estamos viniendo a nuestro lugar. Acaba de llegar el general de la policía, César Benítez, para verificar este lamentable accidente. Los agentes del orden nos acaban de confirmar que la víctima de este fatal accidente es un policía. El mismo jefe de la décima región policial, César Benítez, se ha constituido a la escena del accidente de tránsito para verificar la situación de este lamentable accidente. Es necesario precisar que los mismos agentes del orden acaban de confirmar que la víctima se trata de un efectivo de la policía de nombre Alex Lusa Quispe, su oficial de tercera de la PNP, quien laboraba en la unidad de halcones de la ciudad de Juliaca. Bueno, en estos momentos, en estos momentos, tanto la policía como la fiscalía realizan las diligencias de ley, ¿no? Y también observamos a personal de la unidad de investigaciones de tránsito, ¿no? Por respecto a, para los mismos que hacen las diligencias o levantamiento de información para determinar las circunstancias de este accidente de tránsito. Reiteramos, lamentable accidente de tránsito en el kilómetro 5, a la salida de la ciudad de Puno, donde una camioneta colisionó violentamente contra una moto lineal que era conducida por un efectivo policial vestido de civil, ¿no? Lamentablemente, el policía falleció de manera instantánea, ¿no? Según el copiloto de este lamentable accidente, el copiloto de la unidad vehicular, refiere que la moto lineal iba a exceso de velocidad y invadió el carril contrario en una curva, ¿no? Donde la camioneta ya no pudo frenar y chocó violentamente contra la moto lineal. Lamentable esa situación que deja, que deja, deja como pérdida a un miembro de la policía nacional, ¿no? Es necesario recordar que se ha restringido el tránsito, ¿no? En estos instantes a esta, en esta carretera Puno-Juliaca, ¿no? Vemos ahí la congestión vehicular de vehículos de servicio público que tienen que esperar algunos minutos para llegar a la ciudad de Puno, ¿no? Varias unidades, por el momento, están varadas ahí. Varias unidades de servicio público provenientes de la ciudad de Juliaca se encuentran varadas en la... Ya en estos momentos, la grúa empieza a remolcar y trasladar a la camioneta, no oportunista de ese accidente de tránsito. Bueno, acabamos de relatar las incidencias de este lamentable accidente. En este momento acaba de culminar las diligencias de este lamentable accidente donde falleció un miembro de la Policía Nacional, ¿no?, quien iba a bordo de la moto lineal.